Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Si no no puedo evitar, la verdad me sabe, que me espera yo de ti Tu cariño se me va, como el agua entre los dedos Cuando me vive en mi amor, recuerdo tu miedo, que se me parte el corazón En tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor lo viviré Y por siempre lloraré, que se me volando, que se me va Y por siempre lloraré, que se me va, que se me va, que se me va, que se me va